El señor Gismondi, el señor de Artémide, vino un día al estudio y le dijo Mariscal, me debes hacer una lámpada. Estamos vendiendo, ¿cómo se llama? Tolomeo. Mas lo vendíamos tanto, 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 un millón al año o algo así. Y yo digo, pero, ¿tú estás loco? Seis pacho, ¿sabes? Loco. Yo no soy ingeniero, yo no puedo hacer una lámpara tan fina, tan elegante, tan chula, tan técnica como es Tolomeo. Y además, o sea, me hubo muerto, es la lámpara que más se vende en el mercado. Fíjate, en mi estudio hay como 60 Tolomeo. No, 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 yo tengo muchos ingenieros, tú me haces un concepto, tal, bueno, yo dije, vale. Luego me enteré que no solamente Miquel Edelucchi, sino hasta el ingeniero jefe de Artémide, estaban haciendo también un flexo. Porque la Tolomeo, la base es una cazoleta donde hay una lamparita incandescente y que quema. Nueva tecnología, hacemos adheso el LED. Nueva tecnología, vale. Entonces era una lámpara fría. Y bueno, el proceso ha sido largo, muy largo. Y sobre todo había, yo tenía mucho miedo que no, durante este proceso al final no la producieran. Porque otras lámparas y otros proyectos que también, durante el mismo tiempo de la Lotec, no han salido para la antena. Entonces estaba, yo entonces llamaba, oye, pero ¿qué pasa? Entonces, claro, Artémide yo sabía que si sacaban la lámpara sería de alta calidad y todo funcionaría. La luz tiene que ser, no azul, sino que tenga este punto naranjita, como puede ser una lámpara de 60 vatios. Tiene que tener los movimientos perfectos. Necesitamos que además sea fría y que la caricie. Tiene que ser una lámpara amiga del ordenador, porque es un poco el complemento. Al lado del ordenador tienes tu lamparita. Y al mismo tiempo me gustaría que fuera, pues esto, que veas 60 lámparas y te parezca normal. Que no sea la otra lámpara, mucho antes que la Ptolomeo, ahora no recuerdo cómo se llama, una que es así como del señor Saper, así como una grúa, ¿no? Esa está muy bien, pero es para el jefe. Es una. En cambio a la Ptolomeo es democrática, era para todos. Por esto tuvo tanto éxito y tiene tanto éxito. También le dije, oye, pero a la Ptolomeo simplemente le cambia lo de arriba y le pone, no, ya lo hemos intentado. Bueno, al final ha salido y para mí hoy es un día fantástico porque es real, es de verdad. Hay una producción, ha habido muchos problemas de producción para encontrar también el precio. Era muy importante, entonces, en la cadena de montaje yo intenté dar otras versiones más baratas y ellos no lo querían. También encontrar la caricia, el interruptor, ¿no? Muchas veces el diseño siempre está pendiente de la tecnología, entonces sí que hay interruptores, pero están los interruptores, lo de siempre, un poco así, gran caricatura de los chinos y los alemanes, ¿no? O los americanos, pues claro, los chinos, ellos dicen, no, chinos no, porque haces tít, tít, tít y a la cuarta vez ya no funciona. Pero los alemanes haces tít, tít, siempre funciona, pero cuesta tantos soldos, ¿no? Bueno, lo único que no estoy contento y que no me responden, que es típico de ellos, es que yo dije, bueno, vale, Hacemos la versión esta de colores, pero también una versión negra y una versión aluminio, porque creo que cuando la repites mucho, el aluminio es mucho más, el mercado se te abre más, en colorines te se cierra, en el sentido de que sí que puede haber cuatro o cinco de colorines, pero es más personal y de alguna manera te cierra mucho y te la hace muy única la lámpara, ¿no? A mí me gusta mucho la Ptolomeo, este punto que tiene, insisto, democrática, que es como un mueble más, ¿no? Una lamparita que te da y que te acompaña, tiene ese punto también de lámpara amiga, de lámpara simpática, cariñosa, que le coges ese, casi que le das un besito cada día. Y el acariciar para mí era importante, por ejemplo, yo ya la tengo en casa, la he tenido más de 24 horas encendida y la tocas y sigue siendo fría, nunca te quema, nunca es, ¡ay! No, no, al revés, o sea, y también tiene este punto casi como de teléfono, ¿no? De que casi te dan ganas de llamar por ahí. Estuvimos hablando también de, bueno, podía estar conectado a un programa, a un ordenador y que entonces cuando llega, cuando tú llegas ya te reconoce, o ya sabes que más o menos a las nueve se tiene que encender y que también yo quería que al ser leds, pues podía tener una versión que vieras dos veces y se hiciera discoteca, en el sentido que de la luz blanca te cambia de azul al... porque de repente piensas, bueno, va, hoy en la oficina hacemos un poco fiesta, entonces todos le ponen la versión discoteca y todos ching, 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 guau, guau. Es muy, es una lámpara que tiene, pues muy expresiva, ¿no? Entonces, pues puede estar durmiendo, así como muy replegadita, mucho más que la Ptolomeo, en esto sí que insistí mucho de que podía estar reposada, dormidita y que tirara mucho para atrás. Que también, lo siento, yo es que no soy nada políticamente correcto, no lo debía decir, pero la Ptolomeo tiene muchos problemas, sobre todo la pequeñita, de que se te desencaja muchísimo el caperuzón y cosas de estas, hay una pieza ahí que nunca ha funcionado, no lo entiendo. Y a ellos, desde luego, no les gusta nada oír esto porque han trabajado mucho para ver de cómo solucionarla. Todo rato hablo de la Ptolomeo porque el pedido era, habrá un día que tendremos que retirar la Ptolomeo y tendrá que haber otra lámpara. Desde luego, el pedido era como, y para mí es la primera vez, yo no soy un diseñador, pues como Philippe Stahl, como Ron Arad, que tienen, o tantos otros que tienen miles de objetos. Tengo pocos objetos y menos tan tecnológicos como este, es el primer objeto muy tecnológico que está en producción y que se puede comprar. Y también tienes ese punto, o sea, trabajar con Artémides como si yo me dedicara a ir en coche y de repente, pues los de Ferrari me dicen, bueno, te gustaría diseñar un Ferrari. Sabes que Artémides se va a distribuir en todo el mundo ahora mismo, pues vas a ir a Soho, en Nueva York, o en Sinday, o en Tokio, y te la puedes encontrar, o en un escaparate de París, o en Berlín. Y eso, pues te da como una emoción, ¿no?, de saber que puedes llegar a muchísima gente y muchos países de diferentes culturas y que la van a entender y la pueden comprar.